¡Hey! ¿Qué pasa chablari? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga de definitiva Y vamos a continuar, estamos como veis en el mercado todavía, el mercado este que se nos está haciendo bastante largo Tenemos 35 millones como veis para fichajes y puede ser, puede ser, es bastante probable que hoy tengamos que hacer más de un fichaje Vamos a ver, porque tenemos aquí varias ofertas por jugadores de nuestro equipo, varias ofertas que están negociadas o que están aceptadas Como veis, Rubén Pérez, Szymanowski y Serantes, ¿vale? Tres jugadores del Leganés original, digamos, y tres jugadores que pueden salir Serantes tiene ya la oferta aceptada, estamos a la espera de que se vaya al Starterrens y si Serantes va, pues evidentemente tendrá que venir un portero Tenemos a Szymanowski por otro lado, una contraoferta que hicimos al Olympique de Lyon de 8 millones, estamos a la espera de que el Olympique de Lyon acepte Y con Rubén Pérez, 6.400, ¿vale? Estamos ahí a la espera de que el Everton acepte Si se van estos tres jugadores, evidentemente tienen que venir otros tres, porque estos jugadores son de Leganés original y todo eso Pero además esos son suplentes del equipo, ¿vale? Entonces hay que fichar a tres suplentes para sustituir a estos jugadores ¿Qué es lo que he hecho yo para buscar jugadores, vale? Me habéis visto vosotros en comentarios Pero yo he mirado dos jugadores jóvenes y dos jugadores con buena media que acaban contrato en un año Es decir, que nos salen más baratos en este mercado, ¿vale? Es decir, para portero, pues he mirado dos porteros jóvenes Y dos porteros experimentados que nos van a salir más baratos porque acaban contrato Y después tenemos con Szymanowski y con Rubén Pérez, pues más es lo mismo Dos extremos jóvenes y dos experimentados y con Rubén Pérez lo mismo Dos medio centros jóvenes y dos un poco más experimentados Vamos a ir viendo todo, ¿vale? Vamos a ir viendo todo, además nos hace falta un central, ¿vale? Además de eso, nos hace falta un central ¿Cómo vais a ir viendo por aquí? Tenemos aquí los cuatro extremos, ¿vale? Por un lado los dos jóvenes, Ezequiel Barco y Jadon Sancho Y por otro, dos más experimentados y que además acaban contrato, ¿vale? En un año Quiere decir que seguramente si los queremos fichar nos van a salir más baratos Tenemos a Brady y a Tate y a Barco y a Sancho como extremos Como porteros, por un lado tenemos a Meret y a Lafond Evidentemente los jóvenes Y por otro tenemos a Benitez y tenemos a Claudio Ramos Y como medio centros, veis por aquí que tenemos a Tonali y a Rikipuis Y por otro lado tenemos a Miriboyevich y a Escalante Además como centrales, pues habéis visto, tenemos a Camara por un lado Tenemos a Upamecano por otro, ¿vale? Son los dos jóvenes y los dos que nos pueden venir Y que pueden venir más baratos que son Matip y Baranta ¿Vale? Esto es todo lo que tenemos hasta el momento Ahora mismo estamos negociando con Camara Está la operación... no sé en cuánto está Bueno, no sé en cuánto está, pero se está negociando con el Olympique de Marsella creo, ¿no? Creo que delegue la negociación con el Olympique de Marsella Sí, puede ser que delegase la negociación con el Olympique de Marsella Como ahora mismo no hemos sacado a ningún jugador del equipo Lo que vamos a hacer es avanzar Y ver si vamos vendiendo jugadores Y a medida que vayamos vendiendo jugadores, pues ficharemos a los recambios Porque si no vendo Serantes, ¿para qué voy a traer un portero? Si no vendo a Szymanowski, ¿para qué voy a traer un extremo? ¿Vale? Acuerdo para la venta de Rubén Pérez en 6.400.000 Vale, me parece una cifra aceptable por este jugador Así que lo vamos a aceptar De aquí a que se acabe confirmando Hay un paso ¡Hostias! Y espérate porque aquí quieren pagar la cláusula de Recio Pero no me han informado de esto Antes hemos entrado aquí y no había nada Y no me ha llegado ningún mensaje de que van a pagar la cláusula de Recio ¿Qué es esto? Vamos a hacerle una contraoferta Sí, 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 claro, claro Espérate porque esto me acaba de romper, tío ¿Qué es esto, tío? Pagan la cláusula de Recio y el juego no me informa ¿Qué pasa? Que si yo no me meto al centro de traspasos no me entero Y pasan 2-3 días y se acaba confirmando el traspaso Sin que yo me entere de que han pagado la cláusula O de que quieren pagar la cláusula Me parece maravilloso este juego Me parece maravilloso Vamos a delegar a ver cuánto debería cobrar 19-26, vale Y ahora vamos a negociar nosotros Y vamos a renovar a Recio sin cláusula Para que no se vaya el salque ¿Qué jugador me acaba de hacer el juego? Menudo jugador me acaba de hacer el juego, impresionante Recio, vamos a ponerle importante Vale, importante le parece correcto Madre mía, ¿qué es esto? ¿Por qué el juego no me informa de que van a pagar la cláusula de Recio? No entiendo Vale, sin cláusula, vale Perfecto, maravilloso Y dime que la gente me ofrece algo Adiós, 11.500 solo Pero claro que sí Y una cláusula de 10 goles ¿De verdad cree que Recio va a meter 10 goles? Bueno, da igual Acabamos de renovar a Recio, vale Se acabó la negociación con el salque porque ya no tiene cláusula Y ya está, tío Me había asustado con Recio Y además va a cobrar menos, eh No, no, no Si es que al final no sale hasta rentable renovar a Recio y quitarle la cláusula Va a cobrar menos Sí que es verdad que se llevó una prima de contrato Pero le han metido ahí una cláusula de De, de, de goles Una cláusula de goles de verdad, Recio Que es medio centro defensivo No sé, mejor para nosotros De aquí debería haber desaparecido esto No, no ha desaparecido esto Debería desaparecer eso Vamos a avanzar Me estoy empezando a asustar Serán desvendido, vale Vale Alan, eh, Alan se va cedido Vale Que esto es importante Esto es importante porque al final aquí no iba a tener minutos Después tenemos aquí Que se ha interrumpido entre Recio y el salque Como es evidente, lo acabo de renovar Y por otro lado Serantes Se va Serantes se va quiere decir que hay que traer un portero Vamos a ir mirando las opciones que tenemos para la portería, vale Tenemos, como he dicho antes Cuatro opciones Dos jóvenes Y dos más experimentados Y que acaban con trato Vale, los jugadores que pueden medir bastante, bastante bien Tenemos a la FON por un lado Tenemos a Mered por el otro Evidentemente va a ser más barato Mered Porque es más mayor En potencial ahora mismo no sé cómo van, vale No os voy a engañar No os voy a decir Mira, pues Mered tiene menos potencial Lo más probable es que Mered tenga menos potencial Pero ahora mismo no estoy seguro Vale, tampoco Me las voy a dar aquí de adivino, ¿no? O de saberlo todo Eh, vamos a negociar Vamos a negociar Y lo que quiero mirar es ¿Qué valor tiene realmente Mered? Por ejemplo Vale, Mered porque es el primero que estamos mirando Estoy mirando el valor, vale Eh, vale, Mered Tiene de valor A ver, es que esto no está actualizado Vale, tengo que actualizar un momento la base de datos Vale, actualizamos base de datos Y este jugador tiene de valor 12 millones Estamos hablando de la primera temporada Ofrezcamos 15 Vale, 17 800 No se nos va mucho, eh No se nos va mucho Eh, estamos hablando de que he ofrecido 15 Estamos hablando de que Es algo que se puede hacer, yo creo Por ahora Por menos de esos 17 800 Yo creo que se va a hacer seguro, eh Por menos de eso lo voy a conseguir seguro Vale, vamos con 16 200 Y además una cláusula de 10% de futuro traspaso Vale, que es una cláusula importante Vale, Mered 89 de potencial, vale Potencial bastante bueno Tiene Eh, bueno, nos cuesta, perdón 16 millones 200 La cláusula de futuro traspaso no vamos a tenerla en cuenta Porque es un jugador de 22 años Yo creo que vamos a acabar la serie Y este jugador va a seguir en el equipo, vale Si lo fijamos Y después vamos a buscar a la Fon Vale La Fon tiene un punto más de potencial Y vamos a ver Cuanto nos cuesta la Fon Vale Me mola esto, me mola esto Vamos a ir viendo las posibilidades Y, bueno, viendo las posibilidades Vamos a Valorar cual es el que mejor nos puede venir A ver, por la Fon Eh, tiene más valor 14 millones de valor de inicio Vamos a ofrecer 17 Va a salir más caro, eh Va a salir más caro, es evidente Voy a ofrecer 16 No No, la Fon La Fon se va La Fon se va bastante La Fon se va bastante, vale Tiene un punto más de potencial Pero sí que vería que tiene bastante más media de inicio Y eso Eso condiciona bastante la negociación Vale, pues ahora nos vamos a ir a por Benítez Walter Benítez Y nos vamos a ir a por Claudio Ramos Vale Vamos a valorar a estos jugadores, vale Benítez Tenemos que es un jugador de 77 de media A 81 de potencial de inicio Que tiene 8 millones de valor Y como me decía Acaba el contrato Vale, acaba el contrato Que eso es un factor importante Tiene 8 millones de valor en la primera temporada Voy a ofrecer 8 millones por él Su valor ha aumentado Pero acaba el contrato Veis Acaba el contrato El hecho de acabar el contrato lo mata A ver, no es que lo mate Mata el equipo Mata el Niza Mata el Niza Que si quiere sacar algo por él Antes de que se vaya gratis Tiene que vendérmelo Si quiere sacarlo Si quiere sacar algo por él Tiene que vendérmelo 8 millones 800 8 millones 800 Un jugador Que va a tener una media bastante buena Vale Nos cuesta la mitad que Meret Evidentemente Meret Es mejor que este jugador Pero este jugador Podría venir para una temporada Y ya para la próxima Puede ser que venga hasta De Gea Así que este jugador Por 8 millones 800 Es un jugador Muy, muy interesante Nos vamos a ir al siguiente Vale Que el siguiente Bueno, el siguiente Y el último portero ya Por el que vamos a negociar Que es Claudio Ramos Vale Claudio Ramos Tiene 78 de media 82 de potencial Vale 9,5 millones de valor De inicio Vamos a ofrecer Por este jugador Pues unos 9 millones Yo creo que unos 9 millones Es una buena oferta 8,800 Nos cuesta Benítez Y este jugador No es que sea mucho mejor que Benítez Vamos a ofrecer 9 millones Vale 11,900 Se nos va un poco Vale Se nos va un poco Porque es lo que digo No es este jugador Mucho mejor que Benítez Que Benítez Y Benítez viene por 8,800 Benítez viene por 8,800 Yo creo que va a ser Benítez el elegido Yo creo que va a ser Benítez el elegido ¿Por qué? Porque Benet Está muy bien A futuro Benet está muy bien a futuro Vale Pero Eh Es que es lo que digo Esta temporada El mercado de invierno Lo vamos a poder traer Porteros gratis Entre ellos Elornabas Entre ellos David Egea Tenemos además a esta cosa Es decir Vamos a tener porteros En muchísimo nivel Meret Se va a quedar sin sitio Meret al final Lo vamos a fichar esta temporada Y la próxima temporada Lo vamos a tener que ceder Esa es la realidad Que vamos a tener con Meret Y a la larga es mejor A la larga evidentemente Es mejor ¿Vale? Pero para mí La opción para la portería Se llama Walter Benítez Jugador argentino Del Niza Porque es el más barato Que Ramos Vale Estaba entre él y Ramos Realmente Ese más barato que Ramos Sale la mitad Que Meret Y ese dinero Que nos ahorramos Entre Meret Y Walter Benítez Lo dejaremos Para traer jugadores gratis Que yo creo que es algo Bastante bastante clave Sin más No vamos a mirar aquí mucho más Este jugador viene ya Es que 8.800.000 Me parece un buen fichaje Me parece un muy buen fichaje Vais a ver ahora Ahora cuando lo fichemos ¿Vale? Vais a ver el valor Que tiene realmente este jugador Este jugador tiene bastante más valor De esos 8.800.000 Que estamos pagando Es lo bueno Es lo bueno Y es lo que tenemos que aprovechar Esto que estamos haciendo ahora Lo vamos a aprovechar bastante A partir de ahora Esto de fichar a jugadores Que acaban contrato Dentro de un año Y que te pueden salir más barato Vamos a firmar lo importante 5 años 3 Lo vamos a cerrar en 4 Es probable que este jugador Lo venda la próxima temporada Es bastante probable No os lo voy a negar Pero bueno Se quedaría una temporada en plantilla Como suplente Y fuera No lo necesitamos para más Vamos a mirar un momento ¿Vale? El potencial El... ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Que aquí el juego no me dice nada Y vamos a empezar Estoy viéndome venir Con los problemas Cobra 23.000 Estamos en la segunda temporada No ha podido cambiar mucho su... Su... Su sueldo Vamos a ofrecerle 30.000 Y 300.000 de prima de contrato Vale, está... Es una oferta justa Y fichamos A Walter Benítez ¿Vale? Vamos a sacar de aquí a los porteros ya Porque ya no me interesan Walter Benítez Llegará al equipo Bueno, ha llegado al equipo Walter Benítez es el primer fichaje Del día de hoy Vale, me parece un buen fichaje Me parece un buen fichaje Y sin más Vamos a seguir avanzando Porque ya no hay mucho más que ver Tenemos ahí la del portero Pero bueno Con el portero ya sabéis Que estábamos esperando por... Estábamos esperando por... Lo diré Estábamos esperando por Camara Vale, Benítez Tiene 78 de media No ha subido demasiado ¿Vale? Empieza con 77 Tiene ahora 78 No ha subido demasiado Pero es mejor que ser antes, eh Es mejor que ser antes Y a ser antes lo hemos vencido Por 7700, ¿no? 7700 creo que ha sido La venta de ser antes Y este jugador Que tiene un punto más de media Y que tiene 81 de potencial Lo acabamos de fichar por... A ver, ser antes Ser antes que... Desaparece de aquí Pero sí, creo que han sido 7700 Y este jugador Ha venido por 8800 Es... Es ridículo Es ridículo, ¿vale? Hemos hecho un gran fichaje ¿Y llega la partida contra el Atlético de Bilbao? No sé si es el primero de liga No, no, no es el primero ¿Cómo va a ser el primero? Es el cuarto Cuarto partido de liga Derbi español Dentro de la Superliga definitiva Contra el Atlético de Bilbao Vamos allá Vamos contra el Atlético Falla García No sé si Raúl García O Dani García Pero falla un perante El Atlético de Bilbao Vamos a ver Si marcamos nosotros el primero Vamos a ver Si se anima alguien De Rossi se lesiona Eso no me gusta, eh Sale Rubén Pérez Que tiene un que fuera Y marca García Otra vez ahora García Tío Los García están pesados, eh Falla antes un penalti Pero marcaron ahora No sé quién ha sido Pero nos ha jodido Perdemos contra el Atlético Perdemos contra el Atlético Bueno ¿Qué vamos a hacer? Tampoco podemos hacer otra cosa Vamos a hacer el entreno Hoy seguramente no vamos a jugar partido Yo lo siento mucho Pero es que en estos episodios Que ya sabéis que Tenemos que hacer muchísimos Traspasos y tal Lo mejor es Olvidarnos un poco Del tema Del tema partidos Vamos a entrenar aquí a Benjamin Pelé Y vamos a entrenar a Benitez Oye, que Benitez tiene 26 años Pero Tiene potencia al 81 Si lo ayudamos Si le damos un empujoncito Para que suba un poco más Tampoco va a pasar nada Vale Entrenamiento hecho Sergi Palencia Que tiene ya 74 de media Vale Continuamos Dos mensajes Acuerdo para la venta de Simanowski En 10 millones Me gusta eso Me gusta eso bastante Simanowski Nos diste mucho la pasada temporada Pero es que estos 10 millones Nos vienen muy bien Nos vienen muy bien Porque con esos 10 millones Podemos hacer un fichaje Interesante Lo de Camara No sé Lo de Camara Está completamente parado ¿Qué pasa aquí con Camara? ¿Qué pasa con el Olympique de Marsella, tío? Se está haciendo el tonto ¿Está alargándolo para que no pueda ficharlo? No lo entiendo 14.300 Va por ahí Bueno Bueno, vamos a esperar un poco A ver en qué acaba eso Vamos a ajustar el presupuesto Nada ¿Para qué? Iba a ajustar el presupuesto Pero da igual Sigamos avanzando No hemos vendido a Rubén Pérez Todavía No hemos vendido a Simanowski Todavía Hay interés por Sancho El Valencia quiere pagar 30 millones por él No podemos pagar 30 millones por él, ¿vale? Yo he puesto a Sancho Sabiendo el valor que tenía Pero bueno, lo he puesto por ahí ¿Quién sabe, no? Igual no estaba Pero tiene pinta de que no Rubén Pérez vendido Vale Hacemos otra pausa Porque Hay que mirar ahora Los mediocentros Simanowski vendido También Vale, pues hemos vendido a Simanowski Y hemos vendido a Rubén Pérez Vale No querían dejar de marchar Por menos de 14.300 Que era más de lo que yo podía ofrecer Damos por finalizada las negociaciones No voy a fichar a cámara, ¿vale? No voy a fichar a cámara Creo que es demasiado caro Creo que no debemos pagar eso Dani Ojeda Voy a aceptar esta oferta Y por recio Por recio nada, nada 10 millones quiere pagar el Betis ¿Sabes? Antes es al que estaba dispuesto a pagar 13 millones de cláusula Y ahora el Betis quiere pagar 10 Ja Casi Pero casi Casi Vamos al centro de traspaso ¿Vale? Porque ya hemos vendido a Simanowski Ya hemos vendido A Rubén Pérez Así que ahora Nos toca meternos lleno Con los extremos Y con los mediocentros Tonali es uno que se ha repitido mucho en comentarios Yo lo había metido ya aquí Antes de que se Antes de vosotros decírmelo en comentarios Y sin más Vamos a negociar por él Veis que es un jugador Que nos puede salir muy muy barato Es un jugador que nos puede salir Muy 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 barato Pero también es verdad Que es un jugador que Ahora mismo va un poco corto de media Eso es una realidad ¿No? Que no podemos negar Tiene 70 de media Tiene 19 años Y tiene 3.400.000 De valor Vamos a ofrecer 3.500.000 Por él Nos piden 400 Es un jugador que nos sale Tirado Es un jugador que nos sale tirado ¿Vale? Eso es una realidad La cosa es que va un poco corto de media Pero bueno Yo creo que con entrenamiento Y eso Puede acabar siendo interesante ¿No? Al final Rubén Pérez Tiene 75 Este jugador Que viene a sustituirlo Tiene 70 Pero este jugador Que tiene 70 Tiene 89 De potencial Estamos hablando de un jugador Bastante top Oye Está pesado el Brescia ¿No? ¿Es el Brescia? No estoy seguro No estoy seguro Pero están pesados ¿Eh? Hombre Joder Se ha costado Se ha costado aceptar una 3.800 Nos cuesta Tonali ¿Vale? Es un jugador que tiene 3.400 de valor ¿Vale? Nos sale bastante barato Y tiene mucho potencial 89 de potencial Un potencial muy muy alto Vamos a mirar A Ricky Puig Que es el siguiente ¿Vale? Ricky Puig Veis que tiene 7 millones de valor Ricky Puig evidentemente Es un jugador que nos va a costar Mucho más caro ¿Ricky Puig Tiene más media Que este jugador? Pues entiendo que tiene más media Pero no mucho más ¿Eh? Entiendo que tiene más media Pero no tiene mucha más media Que este jugador De inicio Tonali 68 Y Ricky Puig 69 Como mucho Ricky Puig tendrá 71 72 Y mucho estoy poniendo Estoy poniendo que ha subido 3 puntos en media En una temporada Es algo que puede suceder Pero Es complicado ¿Eh? Vamos a ofrecer 6.200 ¿Vale? Por debajo del valor De este jugador 6.600 Lo voy a sacar Lo puedo sacar por debajo Del valor A este jugador ¿Vale? A Ricky Puig 6.300 Vale 6.300 Acepta Vale Ahora mismo tenemos a Tonali Y a Ricky Puig Podríamos fichar perfectamente A los dos Podríamos fichar a los dos Y fuera Pero vamos a seguir mirando Porque tenemos a Milivojevic Milivojevic Evidentemente es un jugador Que es más caro Que los otros dos juntos ¿Qué pasa? Que Milivojevic Tiene 80 de media ¿Vale? Milivojevic Tiene 80 de media Estamos hablando de un jugador Que está más Más experimentado Podríamos decir ¿No? Es un jugador de más nivel Milivojevic Tiene 81 de potencial Tiene 80 de media Que habéis visto ya Y tiene 13 millones y medio De valor Vamos a ofrecer por él 12 millones Sí Vamos a ofrecer 12 millones por él Vale Piden 15 Piden 15 Me parece que están pidiendo demasiado Vamos a ofrecer 12.800 Me parece que están pidiendo demasiado Porque este también es un jugador Que acaba de contrato ¿Veis? Lo podemos sacar por 12.800 Lo podemos sacar Pues casi por un millón menos Del valor que realmente tiene este jugador Es un jugador que viene con 80 de media Que viene para ser titular Estamos hablando de que este jugador No viene a ser suplente Viene a ser titular Y nos cuesta 12.800 Menos de su valor real Es un jugador muy interesante Milivojevic Y por último Vamos a negociar con el último Que es Escalante Gonzalo Escalante Jugador de Leibar Y jugador que tiene 77 de media de inicio 82 de potencial 10 millones de valor de inicio Y 10 millones es lo que vamos a ofrecer aquí No voy a ofrecer más 10 millones es el valor de este jugador 13.500 También nos va a salir por debajo de su valor No sé que valor tiene ahora mismo Pero nos va a salir por debajo de su valor seguro 10.800 Vale, pues ahora mismo tenemos estas cuatro posibilidades ¿Vale? Tonali, Ricky Puig Milivojevic y Gonzalo Escalante Hemos llegado a un acuerdo con los cuatro Ricky Puig y Tonali Nos salen los dos juntos Por menos de 10 millones Nos salen bastante baratos los dos juntos ¿Vale? Es una realidad Pero, claro No tienen la media de Milivojevic Ni la media de Escalante Escalante tiene 77 de inicio Ahora mismo Escalante estará en 79 Incluso en 80 80 quizá no Pero 78, 79 Tiene seguro Tenemos aquí las cuatro posibilidades ¿Vale? Como llevamos más de 20 minutos Lo que voy a hacer es dejaros la posibilidad A vosotros en comentarios Y decidir quién queréis que fiche ¿Vale? El más barato de todos es Escalante Escalante tiene más potencial Que Milivojevic Y de media estarán más o menos igual Y después tenemos a Ricky Puig Y Tonali Que son las opciones de futuro ¿No? Un poco más Podría venir alguno Podría venir, por ejemplo, Escalante Y además fichar también a Tonali Pues sí Pues podríamos hacer eso Porque Tonali nos cuesta menos de 4 millones Lo de Tonali es de risa ¿Vale? Tonali es de risa El precio que tiene Podríamos ficharlo perfectamente Además de traer a uno Para ser importante ¿No? Para ser suplente o titular Vale, pues con todo esto De los medios centros vistos Vamos a centrarnos ahora En los extremos ¿Vale? En los extremos, como decía antes También hay 4 opciones Ya habéis visto que la oferta Que ha hecho en Valencia Por Jadon Sancho Es de 30 millones No podemos alcanzar eso Así que vamos a negociar por Barco Barco, espero que no se vaya Mucho de precio Vale, me gustaría Que no se ofreste Que no se ofreste Mucho de precio Y si no se va mucho Es una opción interesante ¿Vale? Para traer Tiene 8 millones y medio De valor al comienzo Vamos a ofrecer 10 5800 Oye, es una opción Es una opción Pero bueno, es lo que digo Al final traer a estos jugadores jóvenes Estos jugadores son para futuro Y realmente Ya sabéis Que al terminar esta temporada Vendrán jugadores gratis Para la próxima Jugadores de primer nivel Vendrán gratis Para la próxima temporada Entonces Quizá no sale rentable Traer jugadores de una temporada Jugadores típicos Tipo Benítez Tipo Miliboyevich Tipo Brady Quizá no sale más rentable Traer a estos jugadores ¿Vale? Que vienen para una temporada Y la próxima temporada Los vendemos No lo sé No lo sé Hay que valorarlo todo Pero por ejemplo Si Miliboyevich Que tiene De valor 13 y medio Lo ficho por 12800 Yo la próxima temporada Yo la próxima temporada Lo voy a vender Por más de 2800 Al 100% Al 200% Si queréis Y con Escalante Igual Escalante lo estamos fichando Por debajo de su valor Seguramente Si lo queremos vender La próxima temporada Lo vamos a vender Más caro Vale Vamos a empezar a negociar Ahora con Brady ¿Vale? Ya hemos negociado Con los jóvenes Extremos jóvenes Realmente Porque creo que con Sancho Con Sancho no voy a negociar Brady tiene cláusulas 16900 Pero no vamos a pagarla Tiene de valor 10 y medio al inicio 10 y medio al inicio Es que voy a ofrecer 10 Voy a ofrecer 10 Y a ver que Cómo se lo toma El Barley 10 acepta Podría haberlo sacado Por menos de 10 A este jugador Pero bueno 10 tampoco es un Tampoco es demasiado caro Es por debajo de su valor Esos 10 Es por debajo de su Valor Y después tenemos aquí A Tate O Tate Como se llame También Tate 75 de media 78 de potencial 8 millones y medio De valor Con 8 millones Es posible que acepte Con 8 millones acepta Vale Pues con esto Ya habéis visto Que hemos negociado aquí Por todos Barco Se ha quedado a la espera Con 12 millones 400 Y ahí habría que valorar Cuál sale más rentable De traer Si sale más rentable De traer a este jugador Por 8 millones O sale más rentable De traer a Barco Por 4 millones Y sinceramente Tengo que negociar Con los centrales Se me había olvidado Si Vamos a negociar Con los centrales Porque al final Camara parece Que no vamos a llegar A nada No voy a pagar Tanto por él Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos a ver Los centrales Que podemos hacer Con ellos El primero de ellos Es un pamecano Un central ya por todos Conocido Lo tenemos en el modo Cargillado en Madrid Y tiene 13 millones De valor De inicio Vamos a ofrecer 14 Vale Pero un pamecano Seguramente va a ser Bastante caro Pues no demasiado Es algo que va a ser Más caro Vale Pues vamos a ofrecer 15 15 200 Si esa cláusula De 10% De futuro traspaso 15 200 Nada Vale Pues vamos a ofrecer 15 800 Venga 15 800 Se suba un poco Se suba un poco Y le parece bien 15 millones 800 Nos costaría un pamecano Un pamecano es otra cosa Vale Un pamecano es un poco Como Jadon Sancho Tiene ya ese nivel Para ser Bueno Tiene la misma media Seguramente Que tendrá Mati Porque tendrá Balanta O parecido Entonces es un jugador Bastante diferente En ese sentido Es un jugador Que está más hecho Que Ricky Puig Que está más hecho Que Tonali Que está más hecho Que Zekin Y el barco Vamos a negociar ahora Por Mati Jugador que está en Liverpool Jugador que acaba contrato Jugador que tiene 15 millones De valor De inicio Y que como digo Acaba contrato Vamos a ofrecer 14 Acaba contrato Recordemos que acaba contrato Aceptado por 14 millones Este jugador Vale bastante más De 14 millones Estará en 16 17 Su valor de mercado Y por 14 Podríamos fichar A Mati Y por último Balanta Vale Vamos a mirar a Balanta Vaya Bueno pues No vamos a mirar a Balanta Vale Pues nos quedamos Con Estas opciones Que estáis viendo aquí Vale Con esto vamos a dejar el episodio Con esto vais a ver Las opciones Que realmente tenemos Para el extremo izquierdo Tenemos como opciones A Brady Tenemos a Tait A Tait O Tait Como se llame Y tenemos a Ziquel Barco Que bueno Hay que ver Si acepta El Atlanta Si tenemos que negociar Y no va a salir Un poco más caro Hay que ver eso La verdad Después Para el puesto De defensa central Tenemos por un lado Pamecano Y por otro Tenemos a Joel Matip Y por Ahí la otra posición Que nos queda Que es la de medio centro Tenemos a Tonali Tenemos a Riqui Peix Tenemos al Mili Bojevic Y tenemos a Gonzalo Escalante Yo apostaría Por traer a Mili Bojevic O Escalante Y además Fichar a Tonali No se como lo veis vosotros Vale Os quiero leer en comentarios Y Para el próximo episodio Terminaremos ya 100% en mercado Ficharemos Los jugadores que nos faltan Porque nos falta un central Un extremo Y un centrocampista Es que son las 3 posiciones Que nos faltan De los 3 jugadores Que acaban de salir del equipo Bueno El central salió en el pasado episodio Sin más Os vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós